Un útil, un proyecto de vida. Surgió como respuesta a las necesidades de los niños en proceso formativo. A pesar de grandes necesidades, un gran deseo por estudiar. Una mano extendida por la educación. Año tras año, durante el primer bimestre, con un kit escolar inculcamos la educación con valores. En un espacio de recreación entre juegos y dinámicas. Niños y niñas de todas las edades. Aprenden la importancia de vivir y estudiar con el respeto y la solidaridad para el éxito. Este es nuestro compromiso por la educación. Rescatando los principios morales como fundamento. Más de 193.000 implementos escolares entregados a nivel nacional e internacional. Tú también puedes hacer parte de esta gran labor. No hay límites ni fronteras por la educación de las nuevas generaciones. Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Ayudar es nuestro trabajo. Vamos a Urversa. Fundación Internacional María Luisa de MorenoCanada. Gracias por ver el video